Cuando escuchamos al corredor que ganó y muchos títulos sobre la categoría sub-23, ¿lo puedes creer? He trabajado muy duro por esto. Es mi primera victoria profesional. Estoy, la verdad, finalmente se me quita un peso de encima. Hay muchas emociones. ¿Estás ahora así aliviado? Pues es que había tenido oportunidades para hacerlo antes y pues no había podido estar a la altura de mis propias expectativas. Incluso esta mañana pensé que el recorrido era demasiado duro para mí. Bueno, dije, bueno, pues enfrentemos esto como sea y estoy muy feliz. ¿Cómo lo hiciste? Nos puedes explicar. La primera parte, estabas un poquito atrás del tiempo de cabaña. En la primera subidita quería hacerlo bien, pero no a fondo. Quería aprovechar después el descenso. Estuve dentro de mis límites. No tomé demasiados riesgos tampoco. En los últimos 10 kilómetros, estuve hablando el técnico que teníamos en el coche sobre las posiciones aerodinámicas. Y simplemente, pues hice mi mejor esfuerzo con los consejos que iba recibiendo desde el auto. Estaba tu familia, tu esposa debe estar muy orgulloso. Ya se estaba yendo, pero creo que ha regresado a tiempo antes de que terminara la etapa. Hemos estado trabajando mucho desde el invierno en todos los corredores del equipo. Todos nuestros patrocinadores también hicieron lo posible para darnos el mejor equipo, la ropa más aerodinámica. Y era el momento para brillar. Pero no solamente ganas, también tienes la camiseta amarilla. Y la vas a portar en los siguientes días. Y bueno, pues le hablé con mi coach Kevin, que quería ir por la camiseta. Es algo que tenía en la cabeza también. Hicimos un plan. Y simplemente, pues cumplimos con ese plan que hasta ahora se ha dado. Pues muchas explicaciones, Jota, de todo lo que conlleva una victoria y ahora también un liderato. Bueno, era el ganador de la etapa, Miquel Berch, el corredor del UAE. Quien se convierte en el ganador de la cuarta etapa de esta contrarreloj individual. Corrida en territorio francés, en Belmont de la Loiret. Etapa de 31.1 kilómetros. Ha ganado la etapa. Ahí lo tenemos en pantalla. Aquí tenemos la general de la etapa. No te vayas a ir porque después vamos a dar la general de la carrera. De cómo va el criterio en Dauphiné. Corrida la cuarta etapa. Así es. Así que, Miquel Berch se ha convertido en el ganador con 37 minutos, 28 segundos. En la segunda casilla quedó Jonas Vinegar a 12 segundos. Tercero para Remy Cabaña a 27 segundos. Cuarto para Reed Rich o Wright a 34 segundos. Quinto para Ben O'Connor a 41 segundos. Sexto para Félix Groscharner a 44 segundos. Séptimo para Herregots a 54 segundos. Octavo para Adam James a 57 segundos. Noveno para Nelson Oliveira a 1 minuto 2. Y cerrando el top 10, Jonathan Castro Viejo a 1.05. Ahí está. Ahí lo tenemos. Miquel Birch. Un corredor de 1.91 de altura. Pesa 78 kilogramos y tiene 24 años. Ahí está. ¿Qué tal esta nueva figura? Siempre están saliendo figuras nuevas en el World Tour. Así es. Este creo que es su primera etapa en una World Tour. Sí, aquí está. Ganando esta contrarreloj en Belmont de la Loiret en territorio francés. Lo que no sabemos es las características de este corredor. Si alguien sabe cuáles son las características de este corredor. Si es clasicómano. Si es escalador. Si es rodador. Si es printa bien. No sé. Si alguno de ustedes sabe. Escríbanos allí en los comentarios. Queremos saber. Porque hay que ver en las siguientes etapas. Si este ciclista va a poder sostener esta camisa de líder. O es simplemente un golpe de suerte que tuvo al ganar esta etapa. De pronto sea velocista. O velocista. O bueno al crono. No más bien que se defiende en terreno picado. Hacia arriba. No sé. Si alguien sabe. Que nos lo escriba en los comentarios. He estado buscando y no he encontrado. No he encontrado. Bueno. Ahora vamos a ver la general. Para ver cómo va. Cómo va el criterio en Dauphiné. Tras corrida la etapa número 4. Así que producción. Cambiando de imágenes. Ahí está el cambio de imagen. Aquí está vestido de amarillo. Miquel Berch. 12 horas 59 minutos. 19 segundos. Se ha pedaleado de lo que va en el criterio en Dauphiné. Tras la etapa número 4. Y líder. Atención. Que Miquel Berch. Ha ganado la etapa. Y se ha convertido en el nuevo líder. Segundo lugar en el podio. Para Jonas Vinegar. A 12 segundos. Y atención. Que viene la montaña. Se aproxima la montaña. Y Jonas Vinegar. Ya tiene. Tiempo a favor. Sobre sus rivales. Tercer lugar para Rich of Rights. 34 segundos. Ben O'Connor es cuarto a 41. Félix Grocharner. No sé si Félix Grocharner pueda. Sea el más cercano. De los favoritos. Está a 44 segundos. O sea. Está a 32 segundos. De Jonas Vinegar. Jerry Gots. No sé las características de Jerry Gots. Está a 50 segundos. En la casilla 6. Séptimo para Adam James. Este sí sabemos que es. Siempre es candidato. Aquí lo tenemos ubicado en la casilla número 7. A 57 segundos. O sea. A 45 segundos. De Jonas Vinegar. Julian Alaphilippe. Siempre hay un cazador de etapas. Está a un minuto. Aquí este otro escalador. También aspirante al título. Daniel Felipe Martínez. Atención Colombia. Está metido en el top 10. Está ahí a 1.07. A 1.07. O sea. Que está a 55 segundos. De Jonas Vinegar. Y cerrando el top 10. Está James Hilling. Que también es. Podría decirse. Que favorito. Este está a. ¿A cuánto? ¿A cuánto? A 56 segundos. De Jonas Vinegar. Así que estos son los más cercanos. Los hombres más cercanos. A Jonas Vinegar. Ahí está. Ahí está. Nada más y nada menos. Así que así va el tour. Trascorrida la etapa. Número 4. Esta contrarreloj. Contrarreloj individual. Bueno. Y los demás favoritos. Entonces. ¿Dónde están? Vea. Christopher Laporte. Que era el que estaba vestido de amarillo. Ha quedado en la posición número 12. A 1 minuto 27. Increíble. Y eso que tenía un tiempito ahí. Un colchoncito. Aproximadamente de unos. ¿Qué? Unos 12 segundos. Aproximadamente. Pero claro. Con Jonas Vinegar. Tenía un poquito más. Y vea. Ha quedado a 1 minuto 27. Qué barbaridad. Si seguimos buscando. En la casilla 20. Está David Gaudú. En la 21. Guillán Martán. Esteban Chávez en la 23. Todo esto a más de 2 minutos. Así está. Vea. Si ubicamos por acá. Richard Carapaz. Atención. ¿Qué pasa? Richard. Está ubicado en la casilla número 27. A 2 minutos 33. Egan Bernal. Claro. Egan Bernal. Tiene. Pienso yo que el líder es. Daniel Felipe Martínez. Egan Bernal está en la casilla 30. A 2 minutos 37. Vea. El corredor español. Henry Mas. ¿Por qué? ¿Quién más puede ser que esté allí? Corredor del Movistar. De pronto un. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién está metido aquí? No hay. Movistar no tiene. En el Top Ten Movistar no tiene corredor. No señor. Así que Movistar es un equipo de los damnificados. Hasta el momento. Nada. Y cuca. Así es. Henry Mas. Está ubicado en la casilla 35. A 2 minutos 55. Vea. El paquete de Mike Landa. Está ubicado en la casilla 37. El corredor del Varian Victorius. A 3 minutos 11. Pero fíjense. Tiene un. El Varian Victorius. Tiene uno en el podio. Que es. RUACH. RUACH. A 34 segundos. Quiere decir. A 22 segundos. De Jonas Vinegar. Así que. Aunque el paquetón de Mike Landa. Está muy lejos. Pero tiene un corredor. Metido ahí. En el tercer cajón. El Movistar. Si no tiene ningún corredor. Ahí metido en el top 10. Y Henry Mas. Está ubicado en la casilla 35. Imagínense. Está súper. Hiper lejos. Bueno. Esta era la entrevista. Que le han hecho al corredor. A Mikel Birch. Que ha ganado. La contrarreloj individual. Y que se ha vestido. Con la camiseta. De líder. Y está. Nuevo líder. De líder.